Yoh, cuando terminamos de matar a la vieja, Yoh, what, que? Ok, vamos a ver que hizo este tema Ok, vamos a ver ¿Cuál es esa mina? Ahí me escucha Aquí hay como una mina Que hay que ir Si Lo que no sé es Donde hay que ir Si Santok Ajá, pues aquí se llama Pero es que este tema Ni siquiera da chance de ver el mapa Bueno, si tiene un bus para irme, ahí podemos dar también ¿Qué me dice? Ah No, no, que si usted sabe Digamos, de cómo Para seguir la historia de esta vara Le damos esa parte Para ir matando bichos Igual lo que falta es como que me den una vara ahí para Para estonear Como a los mades Y que los mades se queden ahí como atontados Madre, me eché fácil a ese, madre Ah, ¿cómo se llama? ¿Y por dónde hacemos eso? ¿Y por dónde hacemos eso? Main gate Entrada sur de raya locaria Entrada principal de la academia Sí, sí Ok, ya Ponga ahí la vara si quiere Ok, lo invoco aquí entonces Es que hay como un sello adelante, digamos Ok Examinarse ellos A otro lado Una gracia Sí, sí Dele a ver Ahí farmeamos Si no Ok 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 No entiendo. Ah, todo bien, como he dicho, si. Ya mañana. Ejajaja. ¿Cuándo es el jueves? Ya cumplimos 3 meses, ¿no? Y ya estamos en las planeaciones, ya para el viaje, ya faltan 15 días exactos No, sí. No entiendo lo que está haciendo Cambly ahora, ¿te hay que dejar comida? No, no. ¿Y este bicho qué es esa p***? Tú... Tú... Oh... Qué triste... No es... Sí, sí, sí. De igual aquí estoy explorando. Tengo sólo... Cuatro mil... De runas, entonces... No me alcanza ni para un confito ahorita. De hecho, me subí, man. No sé dónde puedo ver... Me subí en fuerza. Yo tengo 22 de fuerza y 22 de destreza. Y... bueno, 24, 24 de fe. 22. Sí, sí, sí. Ahí ya no... Yo creo que sólo va a subir a fuerza y a destreza, en realidad. Ah... Vigor es el primero. Ya lo puso. Ah... ¿Qué? Vamos a ver Aquí está Ahí viene El caballero de la noche Ah, miras que El de Ghost of Tsushima, el multijugador Está tu años Madre, sí, tiene historia Toda la jugada Madre, sí, pero es una historia Meramente De cooperativo, sí Hay unas varas como de rondas Madre, entonces Por si Quiero un día jugarlo Cuando terminemos esto ¿Y esa es la parte 2? ¿O esta qué parte es? ¿Mapa número qué? ¿Tres? Esto es más que ¡Ay! ¡Cállese de los hijos! ¡Cállese de los hijos! ¿Para qué? No, me caguinho De lado con Vill G a 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 vale no le falta nada ya hay que brincarla que duro pero por un momento pensé que por un momento pensé que iba a mamar uy ya brinqué la vara de piedra y a donde está a la a pero no hay ok 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 gracias que ya no tengo vida pero ah ya está muy lejos o ah no no entonces dije no no ahí ya lo estoy convocando me escudo mano si si vamos a ver si es que no tengo ah bueno si tengo tengo para curarme todavía ya se seguro que me está muy nervioso uuuh si juguepuche desgraciado mano ya estoy listo estoy listo y quemé los cubos mano Tengo que seguir directo, madre Uy, ahí están esas varas de que hace, las de fuego Uy, a ver, vamos a ver Se va para curarme, perdón Uy, no WTF, man No quedó nada Me desintegró Qué mierda No No Hay que ir en caballo Será que flipuemos Intentamos Ok, ok Ok Ya estoy Adelante de esa piedra Uy, es que ahí está el caballo, perro Ya puse la vara Ay, que jeta, madre Ah, es que no Estoy poniendo señal de invocación, muy bien Sí, no puedo bajarme del caballo Pero Está abriendo como una señal de invocación O sea, es que estoy haciendo el red, madre Estoy medio caballo Uy, uy Ya lo puse Ya lo puse, ya lo puse Es que hay un A ver Más que aquí está, acá hay un caballero, sabe Más que aquí está, acá hay un caballero, sabe Más, sí, sí, sí No, no, no Ay, es que no Qué imbécil, perro Sí, sí, sí ¡Caballo! Sí, sí, sí Y ahora sí, ya estoy aquí Ya vi su marca, aquí está Ya vi su marca, aquí está Fue puñada de catapultas, eso, madre De fuego De fuego Pero vamos con la derecha O... ¿Qué es esas vaquillas o lo que sea, madre Es robando rarísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Se tira nada más uno. Ah, llegamos ahí, ah, ya, ya. Y... ¿Dónde está el segundo caballo, mano? Ah, mae, esos de las... Ah, ok, entonces primero hace mae, ni siquiera jale a ese caballero y... A ver qué pasa. Le mandamos todo para que mae... Voy. No, 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 es que estaba con los de las catapultas. Vamos a ver una spy, una celana. Ah, shit. Yo todo confiado. La, la, la. Que te busco el otro mae. El que? Ajá, ajá, ajá. Y me voy. Ok, dale, dale. Uno, dos, tres. Uff, perdida pinche. Bien, bien, buena perro Bien, 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 bien Para tomarme un... Ah, bueno, pero si... Bueno, va a tomarme un frasquito de azul Si uno mata a todos los de aquí, ¿no le llenan los frascos? Ay, lo que quiero... ¿Cómo es que puedo cambiarlos? ¿Sí? ¿A dónde están? ¿A la derecha? Ah, la puedo entrar Ahí están, ¿lo llenaron? ¿Sí? Ah, no Ya, ya, sí, ahora sí Ya, sí, ya lo llenaron Voy a agarrar eso Ahí está Para que vaya a invad... Su abuela ¿Cómo es que usted hace lagar a los gestos? ¿Y cómo los... Ah, nada más los le da X Voy a agarrar... Ah, nada más los le da X No hay que jugar a los maes. ¿Será que no salen aquí las gatas? Ahora me salían, ya saben. Si, si. Ok, ya. Si, no hay que jugar a los maes. ¿No va a salir ningún maes? Ok, si. Ah, bueno, o sea, aquí ya estoy donde hay dos maes como peleando, ¿verdad? Las estatuas. Sigo. Toca, eh... Pero en donde más adelante después voy a usar las estatuas. Ajá. Pelota gris, ajá. No, solo sale tocar mancha de sangre. A menos de que yo esté viendo la barra, vamos a darle la transmisión que está haciendo en vivo, pero... No, 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 yo lo tengo en YouTube. Sí, sí, es que estoy haciendo un... Live en YouTube. Entonces, se va a poder mandarles a... Telegram. No, 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 no. Sí, es que a ver... Cualquier cosa me muteo para que no escuche doble. ¿Quién? Claro, está atrasado. Creo que en esta zona hay un buen punto. Pero, ¿como para el centro? El agujero que debería de profundizar en el final. Ahí al fan que me está preguntando en YouTube sería en OnlyFans ¿Dónde está el encuentro? ¡Adiós! ¿Como �endo tú? Se va a parar. Ok, hay que irse por los árboles. Ok, me tiro al río entonces. Esa que sale ahí, la que tiene la flecha, se llama Entrada Este, Raya Lucaria. Si, verdad. Ah, no. Ah, es que yo no tengo esa, es que yo no tengo esa. Ah, ok, ok. Ese es como en el bosque entonces. Ok. Voy a spamear aquí. Y me voy para ese, despues bajo. Y sigo el river, hacia adentro. Y... no, no. No, no, no. No, no, no. Otro pucha, hay un montón de caballeros. Ahí es para abajo. En algún punto me tengo que mandar al río. Me avisa, no sé si está bien. No sé, tal vez con el caballo no me da tanto. Me maté, me maté al caballo. 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 Ah bueno, cuidado bien, quedaron las barras de ahí Quedaron las donas de aquí Ah bueno, por aquí se bajaba bien ¿Y eso fue el maa? Es como una arana semilla, ¿verdad? Aquí estoy bien, maa ¿Por qué? Ok, ok si, hehehe siempre lo hago el red no hay ahí no Ya la puse Ah bueno la puse en la casa Ah bueno la puse Para arriba Que miércoles no hay Y lo invoco adentro Voy a bajar la escalera Voy a bajar la escalera Voy a bajar la escalera Uy, es que me invadió Y lo invoco aquí Aquí mismo, no está esa vara, esa vara blanca Ah, no puedo invocarlo Es que antes por lo menos me salía la alerta Digamos que si ya... Como que ya no tenía afecto Por lo menos me quedó No puedo invadir Para lo menos me voy a bailar Es que donde lo ataque se cayó Y se quitó un montón de vida Madre no le puedo tirar esta hora De ahí está ese man Pero la verdad es que hay que tirarnos Madre Y ahí uno se Ah bueno Yo creo que hay vida Ah no Ahí está allá abajo Hay que se ponga como al otro lado ¿Qué es eso ya está viendo? No sé Uy ¿Cómo está? Sí Nos bajamos Hasta arriba Cambiamos de posición What the fuck Será por eso que no podía entrar Madre porque alguien está Está entrando en el mundo Amor Se que va a ir a la loca ¿Será que con la mara la espada le puedo dar? ¡Ay, no! ¡Voy, voy! ¿Quién es? ¿Me mató? ¡Voy! ¡Jude pucha, wey! ¡Sí, ahora sí, eh, perro! No, es que apenas se salió el mae me invadió Pues seguro mientras el mae estaba conectándose a mi mundo Y se había jalado Entonces por eso es que nunca se habilita esa parte ¿A dónde? ¡Ay, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! ¡Sí, sí! ¡Ay, me ahí se perdió! Porque este niño que está en la zona encima ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, queということ, especialmente en el Ese! Por que tira? A mi tambien Asi como... Sumar restar, sumar restar A mi tambien Madre, comura el veneno a Perl Lentisimo Y que? Esos son los que tira veneno? Tira Bueno, pero no, no, no suman Si, si, si Deja de ahi Deja de hacer radio Deja de! Mua Elvis Dejar Que E ¡Uy! ¡Ah, qué pena, no es! Uy, de ahí a nada, de ahí a nada, tanto de gracia aquí, se cree, es que no, creo que no se va a ver mucho, no sé, no sé, no, 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 no jajaja con esta escalera pero hay un mal aqui yo creo que la tenia hace mal o esta el fondo ah como gris piedras me mate cuando le di triangulo pensé que ya estaba subido y le di circle no hay un toque raro ah bueno hay una piedra no hay un toque no hay un toque ah no hay un toque ¿Entonces qué? ¿Manda un hechizo primero a los suyos? Y subimos ¿Y la pego con qué? ¿Con la especial? No hay nada Me vas a matar 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 Uy, mas esto... Que mundo quiera derrería, mas... Ya tengo puntos para aumentar... valores. Madre, tiene otro hechizo ahí, yo no tengo los que curan. ¿Esos de que curan? Si... Si no me subo la vía, apenas ya voy a... Ya veo que voy a... Morir. Es que estoy envenenado yo. ¿A dónde? Si... Ah, esa es como una culebra rara. No, 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 no. Pobre, es la madre que esta cantando. Si, nada más que déjeme... Que se me quite el... Ah, es como el mismo... Es lo mismo... El mismo bicho, digamos. Uy, ahí viene, yo creo. No, no, no. Le doy. Una EZ. Ok, no, no. Ok, no, no. Ok, no, no. No, no, no. No, no, no. En paz descanse Bueno, va a tocar el punto de gracia Si quiere, me asumo stats y lo llamo El boss del día Ah, mano Bueno, me faltan como mil Pero tengo las Aquellas barras Que creepy Que es la impetuosa Que es la que te montó Que vajilla Que claro Yo le he dicho a usted que yo tenía 22 de fuerza, ¿verdad? Ah, creo que sí Este, ma Es el sello Draga Talismán de Draco Fuego Si, sería el otro Que me da como un extra PB Pero no era tanto Ay, será bueno poner la espada con la vara esa de hielo Creo que yo tengo una vara de hielo aquí Nada que ver, no Si, creo que tengo una vara que es Vea, dice Grasa mágica Recubre de momento E inflige daño mágico Pero no Daño de rayo No, no Solo es daño mágico Pensé que era de hielo Este, no No Negación de daño 28 Fuego 59 Madre, tengo uno Pero no lo puedo usar Me falta Fuerzas 36 Atributo necesario Fuerza 36 Ah, sí, sí Este El El Triángulo Sí, como un Dorito Que es ahí como de 32 de fuerza Ahorita tengo 22 Madre Está en juego Todos Todos Los atributos Uy, que es ahí como Listo ¿Dónde está? Ah, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? César ¿Dónde está? Esa es la idea. ¿Le mató? ¿Qué es más? ¡Burr! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy conflicto! ¡Oh! ¡Oh! Quiero que nadie se ha. Es que me apagó tengo que ser como mazarca no. Pero creo que tengo que tirarle como... Uy, no pucho... Si... Ah, pero ya... Ya va a limpiar, creo... Si, si... Me falta un poquitillo, pero... Pero como lo ataco si... Tengo que acercármela... Me le mando así a Hacha... Acá no ahora está estupeando... No, no, no... No, 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 no... Ah, voy a rodearlo... Ya lo mate Jeje No me fallo un monton Ese primero Y hace todo lo que tenia Jejeje Ah bueno es que hay una gracia aqui Ya salio que le gane ahi o no Jejeje Ya salio ahi en vivo Que ya le gane o no Jejeje No se usted me dice Si lo dejamos aqui o En este sensor Ah mira mejor me hubiera ido a Hay una gracia cerca dice usted ps in Asi En 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 ¿Qué es eso? 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 No sé, ya son más... ...más dificilillos... ...los calma, por ver qué hay... ...más digamos, ¿cómo hace usted para saber qué sigue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo un poco más, hasta que el dedo del árbol... ...me dañe... ...que mi madre... ...puedo ir ahora. Todo, yo... ...la razón... ...algunas otras zonas... ...jeje... ...a ver qué... ...jeje... ...ya hemos derrotado como tres principales, ¿verdad? El amarillo... ...trás 10 ...pied la... ...crim primo... ...algun! Pura vía. Vamos.